Esto si son condiciones extremas, vean como la calle está totalmente inundada Y eso que aquí no ha subido tanto el nivel, ya en otras calles Ha estado subiendo casi a la mitad del carro Así que es muy riesgoso para los carros pasar por ahí porque pueden quedar parados En cambio la bicicleta a lo mucho llegará hacia la multiplicación Nada más con que llegues a tu casa y la limpies, listo para rodar Y así me la estoy llevando Vámonos rodando un rato Ahorita lo que nos está afectando es un ciclón aquí en Cancún Por eso hay tanta lluvia Desde el miércoles que llegamos en la tarde comenzó un poco a llover Pero ya jueves y hoy que es viernes ha estado más duro Aquí por ejemplo ya el drenaje está mejor, la calle no está inundada Pero en muchas de ellas se vuelve muy lento, muy muy lento el avanzar Pero trayendo los editamentos adecuados así como yo El impermeable, algo para que te cubras la nariz y la boca Porque así puedes respirar mucho mejor Y quizás unos lentes para que no se te meta tanta agua a los ojos Con eso ya la armaste Y claro, vean Unas chanclitas Así cuando llegas a algún lugar nada más te cambias Te pones algo seco Y listo A trabajar o estudiar o lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!